¿Cuáles son las cosas que tienen en relación con el programa con el cual ustedes eventualmente se interesan? Rompías, tu trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, estudió todas estas cosas que yo les he mencionado. Tus trabajos tocan temas ideológicos, temas jurídicos, temas políticos, históricos. ¿Cuál ha sido la construcción del historial de las ideas o del historial intelectual en tu trabajo? Bueno, por supuesto hoy día es fundamental trabajar interdisciplinariamente. Y por lo tanto, no tienes razón, en ciencias humanas hay disciplinas que convergen. Hoy día hay una que diverge desde la teoría. Por eso prefiero que tomemos eso como punto de arranque. Porque son dos, se lo digo porque estuve coordinando un simposio en torno a aquello, de un punto de vista epistemológico, son dos premisas totalmente distintas. No se puede equiparar el discurso teológico con el discurso sociológico e histórico, porque si quiere el discurso teológico prescinde de un principio fundamental en ciencias humanas como en ciencias exactas, es la verificación, la averiguación a parte de datos. ¿Qué podría ser eso que prescinde de la verificación? Documental, por ejemplo, ¿no? Por documentos, por la prueba. Creo que no puede verificarse por la prueba o por la razón. ¿La existencia de Dios? Sí, exacto. Bueno, aunque habrá quien diga, no, pero si esto es prueba de la existencia de Dios, ¿no? No, no, pero... No, porque quiero decir en los debates, por ejemplo, es epistemológico. En términos de lo que funda la démarche, el acercamiento, en términos científicos. Claro. No estoy diciendo que no haya una ciencia teológica, pero que la teología necesariamente está permitiendo a una afirmación, a un tipo de absoluto, que da inicio al discurso, sobre el discurso. Se nutre del discurso, es decir, se nutre de una revelación y, por lo tanto, no estoy diciendo que no hay razón en teología, por supuesto que la hay en términos de la construcción del discurso y, además, del estudio de las fuentes, por ejemplo, pero no estamos en el mismo registro. Uno es una afirmación infundada y que nunca se puede fundar, por eso, tiene su importancia en términos de respuestas últimas. Pero no, entonces, es lo mismo que nosotros como historiadores y sociólogos, quienes buscamos explicar hechos. Por eso, en Francia, acostumbramos decir, como sociólogos de la religión, estamos estudiando el hecho religioso, el hecho religioso, el hecho religioso, el hecho, se objetiva. Por supuesto, en ciencias humanas hay muchas interrogantes y muchas maneras de acercarse a un objeto. Por ejemplo, dos investigadores pueden tener dos acercamientos distintos, pero siempre hay que comprobar lo que uno adelanta. No puede inventar y tampoco puede remitirse a alguna entidad metafísica para comprobar lo que está diciendo. Y déjame agregar, para contribuir a esto, a uno de los grandes sociólogos de la religión en Francia, que se llama Gabriel Lebrán, que es el que de alguna manera renovó en los años 40 del siglo pasado. La sociología decía, la fe no se mide. Entonces, claro, estaba diciendo que hay ciertas partes que son intangibles, pero hay otras cosas que sí se pueden medir, que son lo que nosotros medimos. Él lo dijo porque dijo, bueno, no puedo medir la fe, pero puedo medir cuántas personas van a la iglesia. Puedo medir cuál es el comportamiento demográfico de las personas que tienen tal tipo de creencia. Es decir, y por ese lado es por el que presenta y se orientan las ciencias sociales. A nosotros no nos interesa medir la fe en ese sentido, sino nos interesa medir los productos, los hechos concretos que se producen por un fenómeno como ese de la fe. ¿Cuál es la relación que tuve entre la historia de las ideas y la historia de la religión? ¿Puede ser la historia de la religión estudiada como un aspecto de la historia de las ideas? ¿En qué influye la historia de la religión? Yo tengo un amigo, un tomólogo, que un día me preguntó, me dijo, oye, ¿y tú de qué lado estás en la historia de las ideas y la historia de la religión? ¿A favor de quién estás o a quién empujas? Yo le dije, a ver, tú eres entomólogo, ¿no? Tú te dedicas a estudiar, tiene un doctorado en estudios sobre las hormigas, ¿no? Trabaja para Monsanto, que es esta gran compañía que hace transgénicos, una cosa muy importante. Y le dije, ¿y tú estás a favor de las hormigas negras o de las hormigas rojas? Y me dijo, no, pues yo de ninguna. Bueno, yo tampoco. Entonces, la relación con un objeto de estudio como el de la religión es muy delicado por las razones que ustedes saben. Y la aproximación que uno generalmente tiene al respecto es precisamente el de objetivar eso. Es decir, de apartarte del tema como si fuera un tema en el que uno no tiene nada que ver, sabiendo, a pesar de todo, que uno tiene creencias, etc. Entonces, la historia de las ideas, en el fondo, la historia de las religiones o la sociología de las religiones tiene que ver igualmente con eso. Tiene que ver con toda una historia del desarrollo de las ideas, en donde uno tiene que verlas a las religiones como si fuera precisamente un producto más del pensamiento humano. Que no quiere decir pronunciarse a favor o en contra de la existencia de Dios. Eso es irrelevante para nosotros. Tiene que ver con que la producción de las ideas religiosas está encadenada y está más mezclada con la producción de otras ideas sociales y políticas. De eso es lo que quería preguntar, porque la historia de las ideas estudia el pensamiento, puede ser el pensamiento religioso, el pensamiento político, ¿no es cierto?, pero lo estudia en un contexto que es social. ¿Cómo descubre esta relación entre la historia de las ideas y los movimientos sociales? ¿En qué ayuda la historia de las ideas a comprender los movimientos sociales, incluso los movimientos sociales contemporáneos? Sí. Lo que, en base a mis investigaciones, lo que puedo adelantar es que no hay movimientos sociales sin ideas. Y por lo tanto, hay una interacción en la historia entre ideas y movimientos sociales. Y los movimientos sociales actúan en función de tradiciones, de, precisamente, de valores. Por lo tanto, ahí reencontramos la religión, pero reencontramos también lo que podemos llamar, en término genérico, las ideologías. Que no es la ciencia, las ideologías. Es decir, que está al mismo nivel, para mí, el liberalismo decimodónico que el protestantismo, el catolicismo, el catolicismo, Marx, en términos de ideologías que vemos difundirse en América Latina entre ciertos grupos sociales, sectores sociales determinados, que adoptan ideas, que preguntarse por qué, en función de qué intereses. Ahí es una lectura que yo hago como sociólogo inspirándome de Pierre Maudieu, que muestra cómo interactúan intereses materiales e intereses ideológicos, con el fin de ir conquistando, digamos, espacios en términos de poder en una sociedad. Entonces, hay un intercambio directo entre las ideas y los actores sociales, no todas las ideas provocan actores históricos, sin embargo, nos interesa como sociólogo e historiador intentar percibir los cambios sociales en base a actores sociales con ideas que se vuelven movimientos sociales. Que distinguen los movimientos, que son dos, el actor se llama más bien, digamos, un estado social definido por varias variables. El movimiento ya es un actor transformado en, y un sujeto social. El sujeto que tú ven, ha trabajado muchísimo, es lo que le interesa. Y concluyo con eso porque para intentar decirles que hice yo, en particular en México, porque soy un juicio, que tiene el gusto de no tener doctorado en París ni de Nueva York, que no tuvo que expatriarse en otros países para estudiar, sino en México. Y en México, entonces, en México, en México, y en México, en México, en México, en México, donde precisamente se encaje en un movimiento religioso que se ha vuelto un movimiento social entre 1872 y 1911 y que logró, digamos, transformar en cierto sentido la realidad en la cual estos actores sabían de emergir. Y, por lo tanto, este actor son las sociedades protestantes, quienes precisamente se inspiraron no solamente de ideas teológicas protestantes, pero fundamentalmente de ideas liberales mexicanas. Entonces, lo que mostré yo, contra todo, era la imaginación mexicana que veía a los protestantes como gringos, ¿no? Entonces, demostré que eran más mexicanos que los mexicanos que iban a París a estudiar, que eran los positivistas, que eran afrancesados, en este barrio hay puros edificios afrancesados, sería la misma cosa aquí, mientras los de abajo, los que eran mezquizos, ellos no podían pagarse los estudios en París, y entonces ellos sí eran los mexicanos más radicales que iban a romper el sistema, y lo hicieron, con otros, por supuesto. Pero desde abajo, con ideas protestantes, liberales, y con todo un ideario que venía del clausismo, que es un pensamiento sociopolítico de origen alemán, pero producido en España por los años 1880, que fue muy importante. Eso es bien interesante, porque lo que él nos está explicando es cómo también el estudio de la historia de las ideas nos ayuda a comprender ciertos aspectos del presente. O sea, él mencionó, bueno, en este barrio afrancesado, nosotros podemos entender, desde también la perspectiva de las ideas, la historia social, no solamente la historia de las ideas, pero también la historia de las ideas, ¿por qué estas personas decidieron hacer casas de estilo francés? Finalmente, era una manera de mostrar su admiración por el mundo francés, o el mundo cultural francés. No solo admiración, que interrumpo, pero era la razón del poder, la ilustración, mostrarse ilustrados frente a los rotos, a los de abajo, que no tienen cultura, según ellos, ¿no? Una lucha de clases, hay que, 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 no entusiasmarse por lo que vemos, ¿no? Porque es bellísimo, en alguna, yo aprecio lo francés, ¿no? Yo no soy francés, soy suizo, pero aprecio lo francés, ahí estoy. Pero, miramos lo que sé que veía, si queremos entender lo que pasa hoy. Es decir, que siguen las pautas, en gran parte, iguales, no hay que creerlo, pero no hay que creerlo radicalmente, en la década, así. Ahí están los parámetros, los afrancesados de ayer, son los afrancesados de hoy. Los, los nacos, los nacos de ayer, los rotos de ayer, son los rotos de hoy. Hay que ver dónde están. No, dejen de hacer edificios de todas maneras, ¿no? Sí. Tengo una pregunta, que hace, eh, una, un paralelo, si lo llamo ideología, o sea, y finalmente la ideología es que hay una religión. En tanto, cuando nombraba, por ejemplo, que la idea de Marx y que de alguna forma los católicos, y en sí todo un movimiento religioso, era también un movimiento social. O sea, en el sentido que tenía ideología a la base. Claro. No hay diferencia entre religión e ideologías. Una religión es ideología al mismo, al mismo grado que lo es un discurso político, un ideario político, un ideario estético, etc. Son discursos construidos quienes reflejan valores y orientaciones sociales a distintos niveles, por supuesto, pero fundamentalmente no veo diferencias, sino que uno, para uno, la religión es un ser esencializado, etc. Pero en lo político también, ¿no? Se esencializan nociones abstractas que son dioses, uno de su manera funcional. Entonces, ahí, si quieres, la ideología, la teoría del sentido marxista, sistemas de ideas producidos por actores según intereses comunes. Y yo creo que hay que ampliar eso también. Cuando uno estudia religión o política, muchas veces encasilla las cosas y hay que ampliar la perspectiva, y muchas veces es mejor pensar en creencias, porque cuando uno habla de creencias, abres la perspectiva y no te encajonas en una cuestión que uno denomina religión, ¿no? A mí me pasó, yo creo que la pregunta tuya va por ese lado. En 2006 tuvimos elecciones en México y el partido de izquierda perdió por 0.5 de los votos. Estamos hablando de 36 millones de votos por un lado y 35 puntos por ahí del otro. Y después, bueno, había toda una discusión sobre si había sido fraude o no, etc. Y estuve en un auditorio como este, con mucha gente, explicando por qué no había sido fraude técnicamente. Y con muchos especialistas de izquierda, de derecha, de centro, que técnicamente explicábamos por qué no había sido fraude a pesar de ello. Había habido intervención indebida del presidente, muchas cosas, pero no fraude. Y para mí había quedado claro que los elementos que se expusieron durante dos horas eran definitivos. Y después de dos horas me di cuenta que todo el auditorio no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque había una creencia basada en cosas tan extraordinarias como la idea de que se había introducido un algoritmo específico en el conteo, que era un mito, ¿no? Era la magia, pero una magia que la gente cree muy fácilmente. Entonces, en ese mundo de las creencias, hay muchas creencias en el ámbito político también, que se convierten en cuasi-religiones. Así que, eso por lo menos a mí, eso es una de las cosas que quiero investigar en el futuro. ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿Y cuáles son los mecanismos que generan y hacen que permanezcan las creencias? Y las creencias en el ámbito, quiero decir, no nada más religioso, sino político también. Y eso es muy interesante también, porque le acepta como dentro del concepto de cultura. O sea, entender que la cultura está formada también de creencias, también de valores, también de sentimientos, que son los que finalmente nos predisponen a nuestras acciones en el mundo. Entonces, en ese sentido, estudiar la historia y la idea es uno de los aspectos importantes para que nosotros podamos entender la historia y la cultura. Roberto, levantas un poco el término de tus trabajos, con el trabajo sobre laicidad, ¿cómo lo entenderías, cómo entiendes la idea de laicidad? Sí. Bueno, miren, yo en primer lugar suelo explicar al público con los que me encuentro que la laicidad es un tipo de régimen que sirve para garantizar la libertad de conciencia, la igualdad entre diversas creencias, y está basada esencialmente en la autonomía de lo político frente a lo religioso. Y yo aclaro que lejos de ser un sistema, un régimen anticlerical o antireligioso, la laicidad es un régimen que es el que mejor garantiza la libertad religiosa. Y que si uno ve históricamente y contemporáneamente los ejemplos concretos de cómo se han vivido las creencias, la libertad de creencias, la libertad religiosa, nos damos cuenta que no hay ningún país que históricamente haya existido y no hay ningún país actual que haya libertad religiosa y que no sea en realidad un régimen laico, llámese o no así. Y allí donde no hay regímenes laicos, realmente no hay libertad religiosa. Por ejemplo, en Arabia Saudita no hay libertad religiosa, no es un régimen laico. En China tampoco, a pesar de que puede ser un régimen secularizante, pero no es un verdadero régimen laico y tampoco hay libertad religiosa. Y así históricamente, en realidad, el Estado laico lo que ha garantizado y la razón por la que se generó originalmente fue presente para crear un espacio para la libre conciencia y por lo tanto, para la libertad religiosa. Y eso sigue siendo válido, sigue siendo válido hoy. Entonces, a partir de esta idea en general, hemos, algunos especialistas y yo, trabajamos sobre las características de ese régimen, digamos, los elementos esenciales que lo componen y las razones de su existencia. Y las razones de su existencia, sobre todo cuando hablo como jóvenes, les digo, esto tiene que ver con libertades cotidianas que ejercemos y que están garantizadas, pero que muchas veces no nos damos cuenta que es por la existencia de un Estado laico. Insisto, ya me llamamos así. Por ejemplo, la posibilidad de ir a comprar un preservativo, no sé cómo le llaman aquí, un condón, o la posibilidad de comprar una pastilla anticonceptiva, o la posibilidad de comprar una pastilla de anticoncepción de emergencia, la posibilidad de ir al cine a ver una película, la que uno quiera sin que nadie nos diga si la debemos o no ver, la posibilidad de ir a una exposición de arte, aunque sea sacrílega, y aunque a muchos no les guste porque ofende sus sentimientos religiosos, todo eso se garantiza por la existencia de un Estado laico. Y esas son libertades con las que vivimos y que solo se han construido gracias a precisamente un régimen de ese tipo. Obviamente, con muchas más complejidades, con una negociación permanente entre lo religioso y lo político, que hace muchas veces compleja la obtención de esas libertades. Pero yo diría que, digamos, y mi preocupación principal y la razón por la que a mí me interesa ese tema es porque a mí me interesa el tema de las libertades. Cuando muchas veces se habla, sobre todo en México hemos casi idolizado el régimen laico, y yo les digo, no, no, si no es un nuevo monolito, el que hay que adorar, ¿no? Hay que entender que es un régimen que nos sirve para nuestras libertades, es un medio, ¿no? Es un instrumento jurídico-político al servicio de una sociedad diversa y plural. Entonces, eso implica, y eso es un elemento muy importante, que el régimen laico sirve no nada más para garantizar la democracia y la voluntad de la mayoría, sino sirve también para garantizar los derechos de las minorías, que es muy importante. En reposito de eso, yo leí en un artículo tuyo que cuando... Aquí en Chile tú sabes que está debatiendo la ley del matrimonio homosexual. Sí. Cuando se aprobó en México, tú dijiste que los judíos estaban criticando la aprobación de la ley sobre la base de argumentos políticos, no morales ni ideológicos. Sí. La pregunta sería, ¿tú crees que existe la posibilidad de que la idea religiosa o la iglesia se pronuncie en términos políticos? ¿Debían hacerlo? Bueno, yo creo que cada iglesia y cada creyente tiene derecho a opinar sobre lo que es la sociedad, sobre lo que es la política, sobre cómo debemos regirnos. Lo que no pueden y lo que no deben es imponerle al resto de la población su posición y su doctrina. Es decir, un debate público debe participar todo el mundo. Lo que no es válido es que a partir de una doctrina, por medio de una legislación o de una política pública, se le impongan al resto de la comunidad, al resto de los ciudadanos, una creencia que no comparte. Entonces, para mí, el tema del matrimonio entre homosexuales o personas del mismo sexo, era muy claro, ¿no? En un régimen de separación, como sé que es el de Chile desde 1925 o es el de México, desde 1859, las cosas son muy claras. Hay un matrimonio religioso y hay un matrimonio civil y las iglesias tienen derecho a regular sus propios matrimonios como ellos quieran, pero lo que no pueden es imponerle al resto de la sociedad civil unas reglas que ellos tienen para su propio club, digamos, ¿no? No pueden imponerle al conjunto de los ciudadanos reglas en el ámbito civil, las pueden tener y para eso tienen su matrimonio, y para eso se inventó el matrimonio civil, para que sea un tipo de matrimonio que no necesariamente esté regido por una doctrina. Estaba pensando, ¿qué pasa cuando el factor político también se mezcla con el factor económico? Como por ejemplo en el caso de Chile, en el estado laico, pero en el que yo creo, por lo menos mi percepción, es que hay ciertos sectores de la sociedad que tienen mucho poder económico y usan ese poder económico para influir en lo político, y en el fondo como para imponer un poco su posición quizás no a través de leyes, pero sí a través de opinión pública, como el tema de la pastilla el día después, que fue súper polémico acá, porque estaba, después lo sacaron, la pusieron. ¿Qué pasa cuando se mezcla ahí el factor económico? Pues yo creo que es como todo, es decir, hay gente, como ustedes saben, vivimos en una sociedad de iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Como decimos en México, por lo menos. Quiere decir que hay personas que tienen más poder, y parte de una sociedad democrática y laica es que ese poder no se refleje en la imposición de valores que no necesariamente son compartidos. Pero hay que entender, digo, tampoco, uno puede tratar de que las cosas, cuando uno estudia, sean como uno quisiera que se juegue, o uno puede tratar de entender cómo son, que es lo que inventó Maquiavelo, ¿no? Dijo, miren, yo no voy a decir cómo debería de ser, sino cómo funciona, y si te voy a dar las reglas de cómo hay que hacerle para mantener el poder. Entonces, hay que marchar a este, hay que definir a este, o sea, dio reglas claras sobre cómo funciona, ¿no? Y eso es lo que hay que entender en una sociedad democrática, lo que se busca es precisamente que el poder de cualquier tipo económico, religioso o político no pase por encima de los derechos de los demás. Y entonces, obviamente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ese es el ejercicio de la democracia, la búsqueda de que el peso de uno no sea necesariamente mayor que el de otro, lo cual también es muy difícil. Pero, por ejemplo, yo me lo he puesto a pensar en mis debates en México. ¿Por qué debería de valer más cosas que para algunos, o sea, si es, para otros no, la opinión del arzobisco de México que la mía? Porque eso depende del poder simbólico que puede tener una persona u otra, y eso no quiere decir que lo tenga más, a lo mejor yo tengo más autoridad moral que el arzobisco, pero eso hay que generarlo, eso hay que construirlo, es decir, sin embargo, entramos ahí en un problema más largo sobre el problema de representación, sobre el problema de a nombre de quién habla alguien, etc. ¿Cuál es la relación que tú ves entre, en el caso latinoamericano, entre el surgimiento históricamente del protestantismo o el auge del protestantismo y la democratización en América Latina? ¿Tú has alguna relación chica? Bueno, es una relación de la renovación, en primer lugar, porque América Latina, que en realidad, no es democrática, es una religión en transición hacia la democracia, pero en gran parte porque prescinde lo que podemos llamar, podemos llamar, la autonomía de la sociedad civil, frente a los dos pilares centrales de toda la sociedad latinoamericana, que es el Estado de un lado, y la visa católica de un lado. Entonces, los Estados latinoamericanos tienen una larga tradición desde la concolonial de cooptación de los movimientos sociales. Por eso, el modelo perfecto de Estado de América Latina es el Estado populista, de otras cosas. Coopta, el pre-Estado que conocemos en México, coopta los movimientos sociales, sindicatos, organizaciones populares, de masas, no está encaminado, no está encaminado. Es el primer pilar. Y el segundo pilar es la Iglesia que hace lo mismo, pero a nivel de los valores religiosos y a un nivel concurso más amplio que el Estado, porque alcanza toda la población. Entonces, si partimos de este análisis, de nuestros dos pilares centrales, y de una historia de larga duración de cooptación de los movimientos sociales por aquellos, cosa que sigue hasta hoy, entonces, hay que ver la emergencia de toda organización social o religiosa independiente de estos pilares como actores centrales que buscan la democratización de sus países, y entonces la pluralidad. Primero la pluralidad y luego quizás el pluralismo. No son cosas similares. Entonces, históricamente, si quieren, movimientos como los protestantes del siglo XIX, entre otros, como el movimiento obrero, los movimientos, las sociedades, las sociedades modernas, sociedades de ideas en particular, abrieron campo para el debate público y emergiendo de los actores centrales. Y en eso, digamos, históricamente, este movimiento ultraminoritario, integrado por latinoamericanos, un instrumento de apertura de espacios para los grupos sociales de abajo, pero no los demás abajo, eran las esmerías emergentes, pero que discriminadas por el Estado en mano de las élites de siempre, que son los españoles, transformados en criollos, y discriminados por la Iglesia, cuyos sacerdotes son los mismos, son españoles, muertos criollos, entonces, quebraron la estructura de castas, intentaron quebraron la estructura de castas, con sus propios héroes, como por ejemplo, Benito Juárez. Este indio, Benito Juárez, lo conocen, me imagino, ¿no? No le dicen nada a Benito Juárez. En México es una figura muy importante, porque es la anti-virgen de Guadalupe, el ideario liberal. Si conocen un poco el mito de la virgen de Guadalupe, entonces saben que le aparece un indio de Ría, un tal Juan Diego, que nunca existió, pero que Juan Pablo canonizó, sin embargo, fue un personaje histórico, como historiador estoy discapando de la historicidad de Juan Diego, como actor, portador de ideas, existió, existe todavía. Mucha gente cree en él. Entonces, como Jesucristo existe, mucha gente cree en él. O Buda existe, etc. Pero entonces, Juan Diego está arrodillado, está de calzón blanco, de huaraches, de sandalias, arrodillado frente a la virgen, que le pide el favor. Es un indio. ¿Cuál es? Es otro indio. Pero lo retratan siempre de pie, de saco, con corbata, si querés, con zapatillos, con zapatos, sino con huaraches, está de frac negro, y en una mano tiene la Constitución. Lee la Constitución. Son dos figuras antitéticas, que son exactamente, que les permite medir exactamente cuál es el proyecto de estos radicales religiosos como los protestantes, pero no solamente ellos, espiritistas, sociales mutualistas, liberales radicales, gente en el de abajo, con, por supuesto, otros actores de arriba, intelectuales en particular, y sectores progresistas, que intentaron quebrar el cuadro de castas, y quebrar la hegemonía, la doble hegemonía, del Estado patrimonial, en manos de las élites de siempre, y la Iglesia patrimonial también, sirviendo de, digamos, socio, a este tipo de legitimidad política y religiosa. Eso es muy interesante, porque una de las cosas de las cuales también se nutre la historia, la idea, es del análisis de los símbolos, de los ritos, de las figuras que nos ayudan a comprender el universo intelectual de las personas que están elaborando esos símbolos. A propósito de lo que tú mencionabas en la ancho de Mercurio que hicieron el domingo, tú decías que el concepto de secularización era un concepto vago. Te lo quiero preguntar porque quiero que en realidad nos expliques qué consideras tú que es el rol del lenguaje y del concepto en la relación entre, por ejemplo, religión y política. ¿Qué importancia tienen los conceptos? Es fundamental. En términos metodológicos, no hay posibilidad de construir un objeto de estudio sin, y eso es el B.A.V.A., de cualquier sociólogo, revito la obra fundamental de Bourdieu que se llama El coaficio de sociólogo, si se lo conocen, está en este libro. Entonces, ¿cuáles son las pautas epistemológicas para acercarse a un objeto en ciencias sociales? es la ruptura, primero, la construcción, segundo, la construcción, tercero. La ruptura es romper con el mundo de las ideas ya dadas, de las evidencias, de las ideologías, de lo que parece ser entonces dado, confrontado. y la segunda es construir, es construir, precisamente, se hace en base a sistemas conceptuales que uno no inventa, de hecho, porque nadie inventa nada, pero que de toma de ciertas escuelas de elaboración de teorías, precisamente, y así uno se ubica como deberiano, como marxista, me va a decir que sectas son esas, pero bueno, digamos que uno agarra conceptos en función del objeto que estudia y lo que hace la verdad o lo legítimo de los conceptos es la capacidad analítica que ofrecen, la capacidad explicativa del fenómeno y por lo tanto su capacidad creadora en términos de conocimiento. Luego, la teoría no vale, como decía al inicio, sin la constatación, la averiguación, la verificación por encuestas de sociología, por documentos de historia, etc. Entonces, eso es el punto central, en términos metodológicos no hay posibilidad de construir y eso, digamos, revela las grandes tesis, los grandes obras en términos de conocimiento o de investigación en historia como en sociología son las que precisamente rompieron ideas comunes, las que construyeron modelos analíticos nuevos y las que ofrecieron entonces explicaciones para que renovaron las buenas. Y hay momentos en la historia en que estos cambios conceptuales se aceleran, se hacen más rápidos, porque las palabras, los conceptos van variando en el tiempo, los conceptos no son los mismos en una época que en la otra. Eso te quería preguntar sobre el concepto de laicidad como va cambiando también a lo largo de la historia latinoamericana. El concepto de laicidad tiene un origen francés, es una traducción de la ICT que es un concepto francés. Sin embargo, en América Latina se está usando con distintas acepciones durante la época. Sí, en realidad nosotros usábamos antes el concepto de secularización. Por ejemplo, había las famosas doctrinas en la época colonial. Las doctrinas eran como las misiones, es decir, un conjunto de religiosos ordenaban alrededor de un convento a las comunidades indígenas, establecían una doctrina especialmente que impartían y alrededor de eso se hicieron comunidades importantes y se organizaban alrededor de los... Hubo un momento en que el rey de España que era quien controlaba la iglesia en América decidió que esas doctrinas se tenían que secularizar y en ese momento secularización significaba que pasaran a control del clero secular es decir, del clero que está más bien organizado por los judíos y los judíos eso era secularización en ese momento después la palabra secularización se empezó a designar a todo aquello que pasaba a control fuera de la iglesia hacia un control más civil por ejemplo cuando se habló de la secularización de los cementerios porque los cementerios estaban bajo control de la iglesia y hubo un momento en que se decidió que los cementerios para que se pudieran ser enterrados todos y no nada más los católicos y además por razones de salubridad pasaran a ser bajo control de los gobiernos civiles eso se le llamó la secularización y después en efecto como menciona la doctora Stubben se introdujo el concepto de laicidad que viene de un concepto muy antiguo griego que quiere decir laicos del pueblo que era como en la iglesia o cristiano original que hubo mucho que ver con Grecia precisamente y el griego fue el principal idioma o uno de los principales que llevaban del cristianismo se distinguía así a los fieles comunes de los presbíteros o sacerdotes que después fueron los obispos entonces vemos como un concepto puede ir variando y luego además su utilización es decir por ejemplo la laicidad durante el siglo XIX lo que quería era la igualdad y la sigue queriendo pero ahora se entiende que la igualdad para verdaderamente respetar la igualdad hay que respetar la diversidad que la verdadera igualdad solo se alcanza reconociendo la diversidad por ejemplo cuando yo era chico nosotros tenemos unos manuales de educación pública gratuita que eran para todos los mexicanos y a todos nos enseñaron que todos seamos mestizos y que eso era muy bueno porque nos estaba buscando y meter la idea de que todos los mexicanos éramos iguales que no es que hubiera unos más blancos o más heridas sino que todos éramos mestizos era muy bonito pero eso escondía pero eso escondía la diversidad y tuvimos que tener una rebelión de indígenas zapatistas se llaman en Chiapas en 1994 para darnos cuenta que no era cierto que aunque el ideal era muy bueno había personas que decían que no no querían ser iguales que no eran iguales que querían tener su propia cultura a sus propias reivindicaciones y entonces nos dimos cuenta y la laicidad un poco va evolucionando también en ese sentido que la verdadera laicidad debe buscar una igualdad en el respeto de la diversidad y obviamente eso incluye homosexuales eso incluye heterosexuales eso incluye evangélicos eso incluye católicos que se incluye una enorme diversidad cultural y social que tenemos que reconocer para entender esa nueva manera de entender digamos un régimen de laicidad sí solo quiero hacer tu mensalidad me hace un poco de ruido la idea que propone eso ya es bueno que ya le hizo ruido eso es bueno es que claro como que habla como un proceso como si el proyecto laico estuviera instalado en Sudamérica y por lo menos desde mi vista como que lo que está es un poco de un dejo ni siquiera la modernidad completa un dejo de modernidad que trajo algo de esta organización pero hablar de estados laicos como por ejemplo en Chile en Libia lo considero como arriesgado sobre todo considero que en Chile hablar de un estado laico se deja bastante en la realidad sobre todo si es que consideramos que la adopción pública y las políticas públicas todavía consideran a la religión católica como parte de sí claro yo estoy hablando de un ideal de laicidad con una diversidad de formas de aplicarse y de entenderse pero sucede lo mismo a propósito de la democracia porque Jean Pierre mencionó que si aquí somos o no democráticos etcétera yo creo que no hay ningún país absolutamente democrático en el mundo ni Francia ni Estados Unidos ni Suiza es absolutamente democrática y tampoco América Latina es decir todas las democracias allí donde existen los elementos para constituirse son democracias en construcción y la laicidad es igual yo defino la laicidad igual que la democracia como un horizonte cuando uno va en un barco y uno ve el horizonte uno cree que va a llegar y nunca llega es decir el horizonte siempre se extiende y se extiende y se extiende pero así funciona la democracia y así funciona la laicidad y claro luego hay Estados más laicos porque en realidad la laicidad tiene que ver con el Estado no con la sociedad la sociedad puede ser más o menos secularizada pero ahí si quieren saber más tienen que venir mañana a oír la sociedad puede ser más secularizada pero cuando hablamos de Estado laico hablamos del Estado de las instituciones políticas entonces hay obviamente maneras de medir eso y en eso estamos yo de hecho tengo una una investigación con varios colegas latinoamericanos en la que estamos tratando de construir un índice de laicidad ¿cómo se construye un índice de laicidad? pues con indicadores que nos digan según un criterio y una definición que uno establece a eso se refiere cuando habla de construcción de la ciencia social según criterios que nosotros establecemos para definir ciertas cosas y para medir ciertas cosas entonces si la constitución está consagrada a alguna deidad o a algún elemento religioso pues es menos laica que otra que no hace experiencia a ninguna constitución religiosa etcétera etcétera pero si tienes toda la razón sin embargo yo no diría que en Chile el Estado no es un Estado donde la laicidad por diversas razones está en construcción por ejemplo yo tengo entendido que aquí la anticoncepción de emergencia existe y es garantizada para todos ustedes eso es un más o menos bueno esa es parte de los debates de la laicidad y de la construcción de un Estado laico que se hace todos los días todos los días y a propósito déjenme agregar porque la pregunta anterior no no clara exactamente lo que también quería decir respecto a el papel de lo religioso en la vida pública yo creo y cuando hablo hago con muchos militantes activistas de todo tipo y siempre les digo miren el problema no son las iglesias el problema no son las religiones las religiones y las iglesias tienen todo el derecho de participar en la vida pública el problema es cuando los políticos les hacen más caso oyen más a las religiones que a los ciudadanos y los políticos tienen su autoridad no de las iglesias y de las religiones sino de ustedes de los ciudadanos que dieron su voto por lo tanto les digo ustedes no se vayan a pelear con las iglesias vayan y peleense con sus representantes políticos con sus funcionarios y recuerden que su poder viene de ustedes no de las iglesias para mí es la verdadera clave del activismo digamos alrededor del tema bueno lo que a mí me importa transmitirles a ustedes respecto de lo que es el programa de la historia y las ideas es un poco lo que ha pasado aquí desde la mirada a la historia desde la mirada a la historia social desde la mirada a la historia del pensamiento desde la mirada a los conceptos y la evolución que tienen los conceptos nosotros no es que creamos que la historia es la madre maestra como decían antiguamente de la cual nosotros aprendemos y conocemos el presente de la manera lineal ¿no es cierto? que nos puede explicar todo lo que está pasando hoy día desde la historia pero sí que si entendemos la historia como un proceso que se ha ido conformando en el diálogo entre las ideas y los hechos es decir entre el pensamiento y el contexto donde este pensamiento se da nosotros podemos por lo menos acercarnos a comprender la evolución que nos ha permitido de alguna manera llegar a vivir el presente como lo vivimos es decir entender de que el horizonte de expectativas como dice Roberto que nosotros podemos plantearnos en términos de las ideas políticas que queremos que imperen o de las formas culturales que nosotros queremos que imperen de alguna manera se basa en lo que la historia del concepto llama ese espacio de experiencia que es justamente la historia y lo que ustedes van a estudiar cuando estudien la historia y las ideas van a estudiar ese pensamiento puesto en un contexto que en el caso de Chile va a ser la formación republicana como la república tuvo que dialogar con todas estas ideas como la laicidad por ejemplo que son ideas que surgen justamente con el pensamiento republicano y ve de esa manera como la historia nos ayuda a conocer nuestro pasado pero también a proyectar nuestro presente así que bueno es cordialmente invitado a postular y sobre todo que es cordialmente invitado a delirio que en la tarde en la conferencia del profesor Gostián mañana al seminario y luego la conferencia clausura que va a dar el profesor Gostián gracias 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 Gracias.